Manos Unidas celebró su Asamblea Diocesana Anual con la participación de más de 200 personas voluntarias y colaboradoras tanto de la capital como de las delegaciones comarcales. Tuvo lugar en el Ateneo Mercantil de Valencia. Previamente el Obispo Auxiliar Monseñor Arturo Ross celebró una eucaristía para todos los asistentes en la parroquia de San Martín Obispo. Durante la jornada los responsables de la entidad ofrecieron un resumen de las actividades, el informe económico de la ONG, así como la exposición de los proyectos que desarrolla este año con la colaboración de las delegaciones comarcales y parroquias de toda la diócesis. Las prioridades de Manos Unidas son las regiones más pobres donde no están cubiertas las necesidades básicas, las regiones donde no están concentrados los actores de la cooperación, las áreas rurales, indígenas, los grupos étnicos marginados y las mujeres y niños en situación vulnerable. Manos Unidas ya lleva adelante la agenda esta 20 y 30 de hace 62 años porque estamos precisamente luchando y trabajando con nuestros socios locales por eso, por acabar con el hambre, por acabar con la falta de educación y para dar una vida digna a todas estas personas que tienen los mismos derechos que nosotros y con los que nos tenemos que comprometer. Pensamos que estos derechos humanos comportan también unos deberes por nuestra parte y los deberes son de solidaridad y del bien común y en esto es en lo que está basada esta campaña. Durante el último año la pandemia ha provocado que un tercio de los proyectos de Manos Unidas se dedicaran a emergencias. Las habituales catástrofes como sequías, inundaciones, hambrunas o desplazados quedaron durante unos meses en un segundo plano ante la devastación provocada por el COVID-19. Los proyectos en la época de COVID en estos países también han sido muy duro porque no tenían ningún tipo de preparación, entonces algunos de los proyectos se tuvieron que adelantizar o incluso parar, pero se han hecho proyectos de emergencia por valor de casi 6 millones de pesetas en estos momentos, tanto en la India donde se sufrió mucho, como en Haití también con el terremoto, en Perú, en todos los países donde más se necesitaba. Yo creo que el COVID ha hecho que la sociedad fuera todavía más generosa y pensara más en aquellos que tienen menos. La verdad que nosotros apenas lo hemos notado, yo creo que no lo hemos notado económicamente, más o menos, hemos salido exactamente igual como en los años anteriores y eso es muy, muy, muy de agradecer. Y mis planes de futuro, pues es seguir ampliando, creo que es muy importante seguir ampliando la representación de Manos Unidas en las comarcas. Era uno de los planes que tenía ya en la anterior legislatura, por decirlo de alguna manera, pero con el COVID no hemos podido salir y hacer todo lo que queríamos, entonces a ver si a partir de ahora sí que lo conseguimos.